Con una amiga como ella Como tú Haces que el cielo sea siempre más azul Hablando así, de ti y de mí, todo podemos compartir O si mi chiste te gustó, tu risa lo dirá Si algo tengo que elegir, quiero tu risa para mí A donde tú estés allí yo te seguiré Muy dentro en mi corazón, por siempre estarás por mí Y yo por ti, oh oh oh, dos voces, una canción Si algo tengo que elegir, quiero tu risa para mí A donde tú estés allí yo te seguiré Muy dentro en mi corazón, por siempre estarás por mí Y yo por ti, oh oh oh, dos voces, una canción Y a donde tú estés allí te seguiré Mi nombre es de decir, oh oh oh, dos voces, una canción Mi nombre es de decir, oh oh oh, dos voces, una canción Mi nombre es de decir, oh oh oh, dos voces, una canción Y yo apareceré Muy dentro en mi corazón, por siempre estarás por mí Y yo por ti, oh oh oh, dos voces, una canción De decir, oh oh oh, dos voces, una canción Yalins Gracias por ver el video.